Este bloque está extremadamente OP. Los sensores Skulk son un bloque que todavía no han sido agregados oficialmente al juego. Por ahora, únicamente están en la versión experimental del juego. Cada vez que algo se acerque con sensores Skulk, da una señal de Redstone, lo cual me da una muy buena idea de qué puedo hacer con él. Nada más chequense esta puerta Bluetooth. Por si lo quieres hacer, son dos pistones con antorchas de Redstone, las cuales serán desactivadas cuando el sensor de Skulk lleve esta señal de Redstone a estos dos bloques. Haces lo mismo del otro lado y pum, tienes una puerta de 2x2 completamente Bluetooth. La segunda cosa que hice fue esta trampa. Es una trampa de lava de 15 bloques activada con estos sensores, que cuando te acercas, pum, te quita el piso. Es básicamente esto, un sensor Skulk que lleva una señal de Redstone a esta antorcha. Esta antorcha que originalmente le estaba dando poder a estos pistones para que se mantuvieran abajo, se va a desactivar, haciendo que los bloques de Redstone suban, lo cual le quitan el poder a estos pistones que te quitan el piso. Y si no me entendiste, nada más cópialo y pégalo. No pude esperar a ver todo lo que hará la comunidad con el sensor Skulk, porque la verdad es que...